La Academia Triunfador Beca 18, buscando recompensar el esfuerzo de los estudiantes huancabelicanos, está organizando el concurso de competencias académicas, Sembrando Conocimientos, que se llevará a cabo este 23 de abril en la Universidad Nacional de Huancabelica, en el marco del 177 aniversario de restitución política del departamento. Este concurso está dirigido a los alumnos del cuarto y quinto de secundaria de todas las instituciones educativas de la región, promoviendo la participación de las áreas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, ciencia, tecnología, ambiente, historia, geografía, economía, formación ciudadana, cívica y cultura regional, indicó Diomedes Crispín Llantoy, coordinador general de Triunfador Beca 18. Los estudiantes que ocupen los primeros puestos serán premiados con laptops, notebooks, smartphones, diplomas, medallas y gallardetes. Del primer al quinto puesto, asimismo se premiará a la institución educativa que obtenga el mayor puntaje. Las bases se pueden descargar a través de la página web www.triumfadorbeca18.gob.pe y las inscripciones se vienen realizando en la UGEL de cada provincia.